Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de su noticiero Líder Informativo TV. Soy Angélica Briseño y los invito a conocer la información de este viernes 21 de enero del 2011. Comenzando con la información local de mi compañero Daniel Sandoval, Juan Ernesto Rivera Gómez, director de Protección Civil, indicó que el Frente Frío número 23 que se presentó desde ayer jueves solo permanecerá hasta el día de hoy viernes, ya que a partir de mañana, sábado, domingo y lunes mejorará la temperatura. Para los próximos tres días las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados centígrados. Por el momento no se tiene probabilidades de lluvias, solamente se esperan vientos con ráfagas de entre 25 y 30 kilómetros por hora. Recuerde tomar las precauciones necesarias y antes de salir a la calle hay que cubrirse bien la boca con una bufanda, así poder evitar también los cambios bruscos de la temperatura. Continuando con más información, primero quiero recordarle que visite nuestras redes sociales en Facebook Líder Nuevo Laredo y en Twitter Líder Guión Bajo Web y por supuesto puede hacer sus llamadas al teléfono del estudio al 711-2222. Ahora sí, continuando con más información local, con la finalidad de buscar disminuir el número de embarazos en mujeres adolescentes, en el Hospital Civil constantemente se llevan a cabo programas sobre orientación sexual y embarazo. En el 2010 atendieron un total de 1.985 eventos obstétricos, de los cuales el 27% fueron en menores de 19 años. Humberto Tangumba de Hoyos, subdirector médico del Hospital Civil Materno Infantil, señaló que a través del módulo de atención se dan pláticas a las mujeres que tienen menos de 10 años de edad, así como a los papás de ellas, ya que los embarazos en adolescentes se consideran embarazos de alto riesgo. Asimismo, se les dan pláticas sobre los diferentes métodos preventivos para la no concepción, además de situaciones que están manejando para tratar de abatir el número de embarazos. Con información ahora de mi compañero Feliciano Diegues, el presidente de la Asociación de Maquiladoras para la Exportación, Pedro Díaz Puerto, comentó que la industria maquiladora ha indicado con el pie derecho este 2011, porque ha habido generación de nuevos empleos y esto mismo da fortaleza para lograr un mayor crecimiento. Y sobre aquellos comentarios donde se dice que hay cierre de industrias y supuestos despidos en este puerto fronterizo, comenta que solo son rumores que no tienen ninguna confirmación. Por eso, Anmenlac brinda apoyos a empresas instaladas y busca mantener una buena relación. Siguiendo con más información local, la línea telefónica 075 que ofrece el sistema DIF de Nuevo Laredo tiene como objetivo atender denuncias anónimas para combatir el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar. Marta Alicia Aldapa de Galván, presidenta de este organismo, comenta que la familia es el núcleo de desarrollo de toda sociedad y que a través de la línea de auxilio 075 las personas podrán denunciar sin necesidad de dar su nombre en casos de maltrato y violencia. Los horarios de atención de la línea telefónica 075 son de 8 de la mañana a 10 de la noche de lunes a viernes. Ahora, pasando a nuestra información estatal, durante su primer gira de trabajo por Tamaulipas, el gobernador del estado Egidio Torrecantú, acompañado por su esposa María del Pilar González de Torre, encabezaron la ceremonia de instalación de la nueva Junta de Gobierno para el Desarrollo Integral de la Familia, que tendrán, entre otras actividades, la facultad de aprobar planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuales. Posteriormente, el gobernador Egidio Torrecantú se trasladó a Ciudad Mier, en donde retiró el respaldo de administración para impulsar de manera conjunta con el ayuntamiento diversos proyectos presentados en materia de agua potable, vivienda, generación de empleo, cultura y salud, entre otros aspectos que permitan fortalecer el desarrollo de la ciudad. Ahora, pasando a la información espectáculos del líder informativo, en medio de la polémica en que se ha visto envuelto por la supuesta violación de una menor de edad que fue decán en un evento del cantante que fue arrestado, el cantante Calimba. Él fue arrestado en El Paso, Texas, luego de haber sido girada la orden de aprehensión por el juez Daniel Faragodoy del penal en Quintana Roo. Según los informes, el cantante no puso resistencia cuando los elementos policíacos hicieron la captura. Hasta el momento se menciona que el intérprete de Tocando Fondo estará bajo el resguardo de la policía de investigación para luego ser trasladado a la Procuraduría de Quintana Roo, donde no tiene derecho a libertad bajo fianza. Esto ha sido todo por el día de hoy. Pero antes de despedirnos, quiero recordarle que usted puede visitar nuestra página de internet www.liderinformativo.com para estar a la vanguardia de las noticias. Y por supuesto, no olvide visitar nuestras redes sociales en Facebook, Líder Nuevo Laredo, y en Twitter, Líder Guión Bajo Web, para estar en contacto con nosotros. Soy Ejélica Briseño y esperemos que pase un excelente fin de semana. Yo lo veo hasta el próximo lunes con más información solo aquí en su noticiero Líder Informativo TV. Hasta pronto. Líder Informativo TV.